Chalala, 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 movete, Movete, chiquita, movete, bacate, pacate, patibite, picate, En tuyo es tu demonio, nadie me para el pape, subite, Tu viste, chiquita, tu viste, tu viste a vivir pojero, cuídate, estoy hecho un demonio, y la culpable son vos, llevo, el ritmo en la piel, bailando hoy, el rey de la noche. Tu viste, señor, llegar a querer, otra mujer, así que hoy, no me hagas reproche, callate, callate chiquita, callate, callate, no me reproche, cuídate, estoy hecho un demonio, nadie me aparta de. Chalala, 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 chalala. Llevo, perdí con la piel, bailando sol y el rey de la noche. Llevo, llegar a querer, así que hoy no me hagas reproche. Moverte chiquita, moverte, sacarte, sacarte, tan timidez, picante, estoy hecho un demonio, nadie me para esta vez. Llevo, llegar a querer, así que hoy no me hagas reproche. Gracias. Gracias.